Si me fijo, no te rijo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a mangueriar Somos muy diferentes, pero te amo igual Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Y juntos somos la mejor de la mejor Yo soy Doc Yo Black Somos lo más Yo soy Doc Yo Black Somos lo más Ay, los trompetas llegaron Buenos días, buenos días Bienvenidos a La Negra Pop Ay, ya estamos transmitiendo desde Pop Radio 101.5 Hoy me monté porque me levanté tan temprano ¿A qué hora de temprano? A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Bueno, bienvenidos a todos los oyentes de La Negra Pop Estamos acá esperando a Elizabeth Y estamos acá con Carlos Hola, Carlos Hola, mi vida ¡Qué frío hoy, viste! Sí, bueno, es normal que esté empezando No, me olvidé de ponerme los pezones Estás extraordinaria, Bárbara Pero me olvidé de ponerme los pezones así que no tengo El antifrío La tía La tía ¡Ay, me escuchaba! ¡No sabía de qué se trataba! Me di cuenta Que digo, estaba pensando Qué lindo es tener un trabajo Donde vos llegás Y lo único que tenés que hacer es jugar Oh Qué tristeza los trabajos Donde lo único que tenés que pensar Es cómo joderle la vida al otro No, porque hay trabajos que son eso Y ya llegás hecho mierda al lugar ¿Se escucha ahí fuerte y claro o no se escucha? ¿Se escucha? Perfecto Muy bien Tengo que chequear Tengo que chequear constantemente todo Los móviles Ahora vamos ya a la esquina Carlos, ¿estás con mucho frío? No, es que cuando entras, viste que Lizzie usa tipo Disney Las travestis tienen... Las travestis necesitan mucho Congelarse Como tiene tanta cosa en la cara Se le borra la carita Se le borra Que se hace a la mañana Se borra todo El frío permite que siga Una se seca Como crío... Crío genética No, crío genética Crío... Crío... Crío make-up Bueno, ¿cómo levantamos esta mañana? ¿Cómo? Ah, bien Lo linda que estás Bien, después hablamos Bien Bien Chicos, lo más contenta que me puso Es levantarme y que haga frío A mí también Ay, Dios Mirá, no me molesta tanto que llueva como que haga calor Ese calor... Corre la sillita Porque no es no body Dame, mirá Dame, no ¿A dónde? Ah, ya Y ella es la de los muebles La de las valijas Esta es la valija, esto de... Para dejar cosas Las cositas No hay nada más lindo que... Que el frío Que nada, que no tener calor Que todo te transpire Que los mosquitos... Estén los mosquitos... Que se tranquilicen Que se tranquilicen Que este frío tranquilice mosquitos Por favor A mí me cambió eso Tenía la misma que vos Pero a partir de que estuve mucho, mucho frío Cuando me fui al refugio Y claro, obvio Me cambió Me cambió tanto Que odio el frío Bueno, yo no odio Y que un patagónico odie el frío O sea, tampoco odio el calor Me gusta el calor Me gusta el arte Siempre y cuando esté en una pileta En el mar En el contexto En el contexto Ahora, el frío no necesito estar en la nieve y esquiando Primero porque no sé Primero y principal porque... O sea, no tenés frío cuando haces eso Sí, pero es incomodísimo Tenés que hacerlo desde chiquito Yo intenté que fuimos a la olla a Esquel Divina Te mojas todo No, pero tenés que tener como el pie constantemente Arriba de un socotroco Tenés que tener cuerpo No tener dolores Yo te invito Te voy a invitar Me encanta, igual me encanta Hay otro tipo de esquí que no es ese Ese es el alpino Que va con la bota Sí Hay un esquí que... El pata, el patagónico El que usamos nosotros allá Cuando no hay medio de elevación Que se llama el esquí de fondo Que es más finito, más largo el esquí Muy liviano Y va con una zapatilla No con una bota Eso quiero Y solo va una fijación en la punta El talón va libre Ah, pero se te va al carajo No, porque eso sirve para hacer travesía Y para poder subir Travesía Vos podés subir la montaña con eso Porque tiene escamas abajo Podés subir la montaña sin medio de elevación Qué lindo Ay, qué piernas, qué largas Qué ganas me dieron Fuimos a todos estos lugares que hay cerca de... La aventura de Carlos De La Olla, de Esquel La aventura de Mugre Estos lugares que son... Bueno, cerca de donde Tinelli se compró Medio Esquel En Cholera Esa casa que tiene arriba de una montaña Claro Por favor Y hay un viejo que se llama El Tano El Tano te lleva por todos lados Pero en motosquí Claro Y vas en motosquí y todo por adentro de... Tremendo Esos bosques llenos de pinos, llenos de nieve Ahora quiero estar ahí Mira, negra Ahora, en este momento Hay un amigo que tiene perros huskies Ahí en Cabeahue Javi, que es lo más Hay tu amigo Sí, que tiene unos perros huskies con trineo Y te lleva las noches de luna A pasear con los... Te metes en el interior Entre los bosques de Araucaria Listo, vamos Si no la pones ahí No, 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 pero no tiene que ver con ponerla Tiene que ver con ser feliz Con el disfrute Porque digo, yo no sé si perdería tiempo en ponerla Mientras estoy disfrutando de esa cala Es un éxtasis Claro, es un éxtasis Eso es como... La gente busca eso toda la vida Y de pronto lo encontrás en la Argentina Eso para cuando vivís ahí Vas un día, bueno, le dedicás a la naturaleza Maravilloso Hay cosas lindas, lindas, lindas Pero lindas mal, eh Lindas de las que vos decís Ah, pero mirá vos Y que ni te enterás Porque la verdad Ahora sí Porque la guita no te da Pero la gente antes prefería irse afuera Que recorrer lugares de acá Que son tremendamente... Encontrás Suiza Encontrás Europa Encontrás las capitales Si querés con los mejores Es Francia Por momentos Argentina Pero tenés todos los paisajes Todos los paisajes Ay, como que... ¡Argentina! ¡Argentina! Porque también podemos ir a las cataratas ¡Qué lugar! Ah, las cataratas Acá en General Paz decís No, las de General Paz son lindísimas Y agradecemos enormemente Al trabajo incansable del gobierno De traernos a aquellos que no estamos yéndonos de vacaciones De traernos las cataratas acá Las aguas danzantes de General Paz ¿Ya se terminaron? ¿Ya? ¡Ya está! No Sí Bueno, vamos a ver qué pavadas tenemos para hoy Tonteras, pavadas Tonterías varias ¿Por qué te viniste tan linda? Ya era hora Porque la verdad es que estabas hecho un viejo loco No, porque se está acomodando todo Entonces tengo mi lugar para maquillarme Tengo todo Y hoy tú un lugar de acomode Sí Sí, yo te entiendo Todo lo que quieras Pero... Pero que... Ya un viejo loco Porque ya... Maquillarme acá, viste Me daba cosa Aunque por ahí sí lo haga Sí Sí, sí Así que bueno, voy a venir con todo Chicos, vieron que una... La gente que... Cómo les gusta a la gente El bardo La viralización de las cosas Porque les gusta No solamente el bardo Tan contenta Tengo Me puse botitas Me puse botitas Temporada Y me puse camperita Ahora abre la temporada de bota Y cierra en noviembre Todo gamusa Ay, sí Todo temporada Es muy lindo Es muy lindo Es lindo Es como que... Es muy lindo A mí me gusta la ropa Que te da gana de tocarla Sí, es muy bonita No me pongas algo áspero Porque no me lo voy a poner Ay, yo tenía ese tema De chiquitito Con los calzoncillos Pero claro No, la lana Yo agarraba y decía Me pica, me pica Me pica Sí, me pica Te quedas con ese pullover Porque viste Las abuelas te tejían pullover Mi abuela me tejía pullover Mi mamá tejía pullover Estaban mirando el cine de Superacción De Tele 11 Y tejían, tejían, tejían Y de pronto Y miraban y tejían Y miraban y tejían No miraban el tejido Ya sabía por dónde ir No sabía cuál era el tope No miraban el tope negro Tres películas Durante todo Empezaban a las 2 de la tarde Terminábamos a las 7 de la noche Sí Y mientras tanto tejían Y después Tienes que poner ese tejido Y era Pero Pica Me pica Me pica Y que plomo Cuando decían Meni que te tengo que probar No Meni que te mido No Meni que te mido El largo de manga No quiero que me midas Picha, pica 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 Claro, entonces tenías que ponerte camiseta Uno andaba de camisetita larga Y arriba el pullovercito Que tenía que Para no, que no picara Tenía que ser finita la lana Bremmer Estaban de moda los gordos Acordales Después estuvieron de moda los gordos Con ochos Llegó la Nitax Tu No, no, no Mi familia no quería la Nitax Mi familia quería tejer Con las dos agujas Como se tenía que tejer La orella de madera No, y después mi abuela Tejía mucho, mucho, mucho Al crochet Tejía, cosía, todo Mi abuela Todo Claro Los cuadraditos Las mantas De cuadraditos Cuadraditos No, pero hacía Como hasta gorritos Hacía mucho Se hacía gorritos Ella a los frolla Porque se hacía gorro ¿Para qué? De comprárselos Se hacía gorrito ¿Todos usaban gorritos? No, mi abuela Usaba gorritos Le gustaba usar gorritos Y andaba con los frolla Gorrito Y me gusta Y nosotros Por supuesto Le pusimos un nombre A los gorros Porque siempre tenés Un hermano pelotudo Como el que Y ya una hermana pelotuda Que entonces después Le llamaba ¡Eh! Se puso un frolla Se puso ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mi abuela sobrevivió A todos ellos No, mi abuela No, mi abuela Decía Basta, chicos Mi mamá Mi mamá y mi abuela Decían unos zapatitos Unos zapatitos de invierno Claro, zapatitos de invierno Era muy Peter Pan Yo estaba recontento Pero vos ¿Cómo no ibas a salir puto? Si te tejían los zapatos de invierno Sí, yo decía Que era un celestito Porque lo quería hacer el marrón Celestito Celestito Rosa quería Porque quería Pero el celestito Era lo más Color bebé que había Y eran con unas solapitas Hacia afuera Con unos cordillos Yo me sentía como Tenía tapando un taco alto Si hubieran sabido Lo que estaban Lo que estaban alimentando Estas mujeres Por favor Yo creo que en el fondo Las mujeres sabemos Lo que alimentamos Porque las mujeres Justamente alimentamos situaciones Me cruzaba de invierno En invierno Después de bañarme Con los zapatitos Qué lindo Qué divertido Ayer me encontré No sé si voy a empezar Con esto Pero lo voy a empezar Porque me gustó Y encontré Una Hay una autora Que se llama Estela Figueroa En realidad me lo mandó Camila Sosa Villada Me manda cosas de ella Escritas Y que son maravillosas Y ayer encontré Un texto Que me pareció espectacular Y hay una foto De cumpleaños Que la vamos a ver ahora Y ahora cuando Aparece la foto Antigua Una foto de cumpleaños Antigua Es un poco la época Que estamos comentando nosotros ¿No? Cuando nos hacían Esa ropa Sí Cuando nos crocheteaban Cuando nos hacían Cosas en crochet Que nos hacían Los frolla Que nos hacían Cosas lindas O feas O lo que fueran Y dice Esta chiquita Soy yo Fíjate lo que es La inocencia De una niña Fíjate lo que es La inocencia De una niña Ahí ya tengo La carita del hada Que no invitaron A mí no me festejaban Los cumpleaños Porque mi vieja Era una grandísima Hija de puta Veo esta foto Que me dio mi hermano No hace mucho Y dije Pero yo me he inventado Otras que están Otras que están Papando moscas La madre Es espectacular Es buenísima Como uno ve Su infancia A lo largo De los años Por tu culpa Como la vas viendo La infancia De otra manera Es otra película De formas diferentes De formas diferentes Por suerte No te pedí otros Que estaban antes Te los pedí Te dije Hay otros De otras partes Después buscamelo Por suerte Por suerte Es maravilloso eso Como vos te armás Otra película De lo que está pasando A veces están pasando Cosas terribles Alrededor tuya Bueno pero si no No subsistís Esa es la única forma De subsistir Yo pienso en los niños Que están en el medio De una guerra constante El pibe que está en una guerra Ahí los hace crecer de golpe No hay manera Tenés que subsistir Igual uno dice ¿Cómo podría vivir En un mundo Donde constantemente Tiran bombas Y subsistís ¿Cómo podría vivir En un mundo Donde vas por la calle Y te afanan el celular Sí pero le cagás la etapa Igual le cagás la etapa Porque me acuerdo Que Pipo Pescador Dijo una cosa maravillosa Qué lindo que aprendiste Mucho con Pipo Pescador Yo como Pipo Aprendí muchísimo Y Pipo dijo La infancia No es solo un derecho Es un estado Y si vos se lo cortás Antes de tiempo No vuelve nunca más Es un estado La infancia Y la obligación del adulto Es estirársela Todo lo que pueda Para que no se corte Antes de tiempo Igual yo creo Que la infancia Es un estado Que uno hace permanecer Yo escuchaba El programa de Lizy recién Y la escucho jugando Porque uno podría también Estar haciendo un programa De bueno Hoy vamos a hablar La verdad Es imposible Seguir de esta manera Vamos a hablar un poco De la economía Me parece correcto Y de cómo va el país Uno elige también Cómo quiere vivir Y jugar O sea Obtener la posibilidad A tal altura De la Suare De tener trabajos Donde uno pueda jugar Y la verdad Que es una gran elección De vida De grande Poder haber elegido Porque también Uno se arma Con quien es Esta chica Esta chica Esta gran autora Estela Figueroa Que es del hada Que no invitaron El libro El hada que no invitaron De poemas Se armó una historia Después te das La cachetada final Que decís Bueno la realidad Es esta Era la foto Pero uno puede Seguir jugando Toda la vida Si se encuentra Por ahí Yo no quiero decir La palabra El niño interior Porque me da Vómito Pensar en No bueno Lo que pasa Es que nuestro laburo Inocencia La ingenuidad ¿Me contaste Lo que te pedí? Nuestro laburo Tiene eso Tiene que seguir jugando Si no No se puede El de este El de actuar El músico Tenés que seguir jugando Pero si te cagaron La infancia Ese juego quedó trunco Por eso es la obligación Del adulto Pero también te podés Convertir En una persona Totalmente hostil Y con ánimos de venganza Para siempre Si te cagaron O podés Ser creativo Pasar para Lo contrario Hacer todo lo contrario No sé si todo lo contrario Pero pasar sobre eso Y decir Bueno nada Uno es el resultado De lo que hicieron Con uno Pero mejorado Deje Hola Buen día ¿Cómo les va? ¿A dónde van? Son maestras Sacan sangre Sacan sangre Son enfermeros Adiós Pásenlo bien Extractoras Una pareja Perdón ¿Hoy empieza el otoño? Sí Claro 21 Ay qué hermoso Que empiece así ¿Cómo me gusta Cuando las cosas coinciden? Yo que soy perfeccionista ¿Cómo me gusta Cuando empieza el otoño? Empieza el frío Empieza el invierno Frío Más frío Lluvia No verano Hay una primavera No es que llueve No sale el sol Me gusta que las cosas coincidan Con el tiempo que Como tiene que ser Como corresponde ¿Cómo tiene que ser? ¿Te imaginas? Soy un calor de 28 grados Yo puteaba el otoño Basta chicos Basta de tener calor Vamos a tener un día Vamos a tener Vamos a tener Las mínimas son más bajas Chicos Qué pesadas las noticias Yo les voy diciendo Ustedes me dicen Si algo les interesa Esto puede ser interesante Una pareja Porque la gente La gente Vamos a tener que cerrar La gente Le gusta Armar bardo Así como hay gente A la que nos gusta jugar Pelotudear Disfrutar Bardear Pero dentro de los límites De que nos impone El alrededor Hay gente que lo que busca Todo el tiempo Es escandalizar Ya lo vemos en la tele Lo vemos en determinados programas Lo vemos en determinados personajes Pero bueno Pasemos de eso Que ya sabemos Que ya sabemos Cuál es el barro Hay un viral De una mina Que yo lo que Es horrible lo que voy a decir Porque no sé No sé la historia Que hay detrás Y siempre hay una historia Detrás de algo Que uno la desconoce Entonces es muy fácil Hablar de la boca para afuera Baja un poco Se viralizó Una mina En Palermo Que lo pelotudeo al tipo Al novio Marido Al novio Marido Sea lo que sea El tipo Y estaba buscando Yo considero Que estaba buscando Una reacción de él Pública Para hacerlo quedar Como lo que quizás Es Acertador Violento Quizás lo sea En la intimidad Entonces ella lo que buscaba Era Que chiquitito Podemos abrir Está Dora la exploradora ¿No? Ponelo Dalo vuelta La imagen Gracias Todo tengo Directora A mi me gustaría Relajarme Ahí de nuevo me lo puso Dalo vuelta Hay un puesto de directora En el canal Dora la exploradora La concha de la lora Hay un puesto de directora En el canal Sí No, no, no No es algo que sea Bueno Esta pareja se pelea En plena calle de Palermo Se viraliza el video En el video se puede ver A la pareja Peleándose a los gritos En la vereda Mientras un grupo de personas Se acumula alrededor Nadie hace nada Todos miran Nadie Todos miran Esperando ver un show ¿En serio? En serio Yo he peleado bastante En la calle Cuando era mucho más chica Con novios O sea los gritos Y Siempre bajaba uno De un camión Lo agarraba De las pestañas Al novio Y decía ¿Qué haces estúpido? ¿Qué haces estúpido? Y ya está Se terminaba ahí toda Se solucionaba Lo del barrio Se terminaba Se solucionaba el barrio Lo que pasa es que Palermo No tiene No tiene reacción No La gente de Palermo Vendió todo Y dejó en manos De lugares para tomar algo Las casas Es otro lugar No hay vecinos Claro No hay argentinos En Palermo Puede ser que no haya argentinos Hay mozos Hay pocos Hay poca gente Que todavía tiene su casa Que no la vende Porque lo que fuera Le montan una torre Y le montan una torre al lado O los boliches Hay como una falsa O sea No tiene identidad Lo que es una gran identidad palermitana Hoy se mezcla con otras cosas Pero lo que es la gente Cuidando a la gente Ya no está Eso puede pasar en floresta Gente cuidando gente Te puede pasar en Liniers Te puede pasar En Liniers no es la parte De Rivadavia Que es un quilombo Que no conoces a nadie Pero en las casitas Que están adentro Sí, ¿dónde es barrio? Donde hay barrio Te pasa Donde se conoce Porque además te conocen Que la gente te cuida Claro Acá nadie cuida a nadie Yo Quiero que lo veamos Una vez que lo veamos Es cándale Pero hay que ponerle audio Chicos ¡Ándate! ¡Vení, cándale! ¡Ándate! ¡Policía! Dice, llame a la policía ¡Ándate! ¡Ándate! ¿Por qué? ¡Ándate! ¡No te quiero ver más! ¿Cinco años? ¿Qué no me quieres ir a más? Cinco años Cinco años de nada No te quiero ver más ¿Cómo de nada? No tengo nada ¡Ándate! ¿Te vas a contar así? Sí ¡Ándate! Después cinco años No me puedo contar así Sí, puedo Si puede, lo hago No, ya que está Sí, puede, lo hago ¡Ándate! ¡No! ¡Vení acá vos! ¡Acá! ¡Te quiero acá! ¡Te quiero acá! ¿Qué te gusta eso? ¡Cornudo! ¡Cornudo! Le empieza ahí Ahora lo vamos a poner de nuevo Pero el sincro Para que se entienda Es increíble Que no ¡Alejados todos! Ahí vuelve A ver, veámoslo ¡Ándate! ¡Vení acá! ¡Ándate! ¡Policía! Dicen, llama a la policía ¡Ándate! ¡Ándate! ¿Por qué? ¡Ándate! No te quiero ver más Cinco años ¿Qué no me quieres ir a más? Ahí me parece que están actuando No te quiero ver más ¿Cómo de nada? Ahí siento que están actuando Cuando le contesto Sí Sí ¡Ándate! Después cinco años No me puedo contar así Sí, puedo ¿Otra vez fuera de sincro? Sí, puede, lo hago ¿Cuántas veces lo van a hacer fuera de sincro? ¡Vení acá vos! ¡Acá! ¡Dónde quiero acá! Sigan haciéndolo fuera de sincro, chicos Y ya lo vamos viendo Gracias Y particularmente en esta situación Yo no me metería Está raro, muy forzado Viste que dijiste de meterse o no Por más que sea un vecino En esta situación yo no me metería ¿Por qué? Porque me parece más víctima el tipo En esta situación A mí también me parece víctima el tipo Porque el chabón El chabón dice ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace cinco años que estamos juntos A mí igual me parece que está actuado Cuando ella le dice ¿Me vas a cortar así? Después de cinco años Como que le veo que Le veo un par de hilos ahí Le falta sangre a eso Como, viste, cuando fue No, sangre en el sentido no No, de pegar Más de reacción Sí ¿Te acordás lo que fue acá en el bar de Palermo? En el... Oh, sí Eso fue En Kansas Esto es cuando se encuentran en Kansas Ya te lo cuento Porque la imagen está nada más Que para que me miren a mí Con estos anteojos Así es la mímica Claro Así es la mímica de la pelea La imagen no está para otra cosa Para eso tenemos streaming nosotros Para que ustedes me miren Y digan Mira qué linda la campera Que se trajo la negra Muy linda Acá adentro ¿Qué habrá? ¿Vodka? ¿O habrá té? ¿Y adentro el dinosaurio? Claro, y acá qué llevará Es para eso la cámara ¿A qué botas trajo? A ver Ay, Dios querido De mí los invito Para que lo vean en YouTube Porque van a verme Hay un descargo Hay un descargo Ah, no me carga el video Hay un descargo Mirá vos No voy a hacer la mímica Lo que me planteaba es Si realmente sucedió Si no es una cosa Para que la gente Porque todo quiere ser viral hoy Uno como Uno necesita Cree Que el no anonimato Es la viralidad Uno para no sentirse anónimo Cree que las redes Te dan un lugar Un cierto lugar O una visibilidad Seguidores No, o una visibilidad Y cuanto más fuerte Es lo que vos subís Cuanto más heavy Es lo que estás subiendo A un hater Siempre se le dice Mirá lo que dijo Alguien que dice cosas buenas No le dicen nada Entonces tenés que subir Cosas heavies Y si te replican Y si te replican Y si encima te hacés viral Existís A mí Yo me moriría de vergüenza Si me veo Haciéndole un bardo A un tipo Con el que salí 5 años Porque aparte Toque de respeto No había celular No, pero aparte No, no, no Discutí en casa En la calle nunca Pero cuando tenía Que todavía no me No era conocida Cuando discutía en la calle Claro, después ya Después nunca más Podés discutir en la calle A mí me pasa que me olvido Después de esa imagen La tenés toda la vida En un restaurante sí En un restaurante sí Peor Pero en una que en la calle Ya no En la calle no No, primero porque aparte Donde yo vivía Cuando siempre Lo agarraban de las pestañas Al tipo Y se le llevaban Eso de ser conocido Que uno no se da cuenta A veces Es un papelón Es mucho fuerte a Carlos Y a mí me juro Bajito, bajito Es un papelón Me alejo Es un papelón Porque por ejemplo En una farmacia Hace un par de años No saqué número Entonces Estaba primero Y no me llamaron Entonces voy a otra farmacia Y saco el número Y llaman a otro tipo antes Entonces me calenté Y me mandé Y empecé a pelear Con el tipo ahí adelante Hasta que el chabón me dijo Carlos Estás haciendo un bardo al pedo No, qué horrible Yo dije No, no, no Qué horrible Qué horrible todo Horrible todo No lo quiero No me gusta Get out Get out Sí, feo Pero a mí me da la sensación Sin conocer el paño Como que ella quiere Que él explote Y que le Lo provoca Lo provoca Lo pincha Lo pincha Es verdad Por eso digo Estoy a esto de decirlo Pero va a resultar Ah Cancélenla Pero lo que pareciera Que está buscando la mina Es que el tipo La faje Para reaccionar Y decir Mirá Mátenla Mátenme Mátenme Y no me importa Estoy acostumbrada Estamos haciendo un análisis De una imagen Estamos haciendo un análisis De una imagen Que desconocemos Que no sabemos Cómo es la pareja No sabemos la historia Que no sabemos Capaz Qué les son Porque viste Que los golpeadores Por lo general No te golpean en la calle Esperan que estés entre cuatro paredes Y se hacen los buenitos Y estés tranquilitos Y claro Que nadie se entere Los grandes señores Los grandes señores No lo hacen Delante En la calle Quizás ella Lo que estaba buscando Es que él Reaccionara Como reacciona Cuando están solos No lo sabemos Pero que está buscando Que él reaccione Y que le agarre De los pelos Es lo que está buscando Pero si sí Puedes esconder algo Nunca va a reaccionar Es lo que está buscando Ahora No reacciona O porque es un pollera Cuando le dice Vení para acá Vení para acá Eso me hubiese gustado Porque eso Es la parte Que era muy importante Que estuviera en sincro Porque era Vení para acá Eso es un perro O sea Ahora Venga Ahora cómo podés haber estado Cinco años Con un tipo Que lo tratás Como un perro Ella es el macho dominante Para ella Qué horrible Cómo te dejas coger Por alguien que no Admirás mínimamente El Little Si no lo admirás un poco No hay manera Lo que se ve en el video Que ella es la alfa Sí boludo Por lo menos en este momento Es alfa total Pero más allá De que ella sea la alfa Esta cosa de ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Sépanlo! ¡Qué chavo de la ruga! ¡Sépanlo! Y el señor de blanco atrás Mirando que no sabe qué hacer Le faltaba decir Le faltaba decirle Te cagué Te cagué Ejaculador Precoz Te cagué con tu mejor amigo Coge mejor tu papá que vos O sea Le llegó a decir Puto, puto Ya no salió para nada Sí, tenés que decirle todo eso Porque en algún momento Vas a decir Ahora Una mina que ha sido muy Por ejemplo Vapuleada Golpeada No sé si se anima tanto No Una mina que está siendo Sometida Por alguien que la maltrata Cotidianamente Y sin reservas A no ser que tire Que patee el tablero No sé si se anima tanto No No sé si se anima todo eso No Me da la sensación De que Loca sabemos muchas Y capaz que Ella Está jugando ese juego No lo sé No sabemos Pero bueno Nuestro trabajo también Hacer historias A partir de algo que vemos Ella no le creo Es mi laburo Yo vivo Ahora no vivo En ningún lugar Donde pueda haber departamentos Pero Yo Amo pensar Lo que pasa En el otro edificio Cuando se prende la luz Quienes viven Donde están Que están haciendo Amo Me parece una de las Una de las cosas más lindas Es un ejercicio teatral Vos sabés Lo hacen todos eso Norman contaba Que lo hacía en Estados Unidos Con un Con un escritor Importantísimo Se sientan Y está en la película también La ventana discreta Si Vos te sentás Y sin conocerlos Vas armando las historias de la gente Es un ejercicio Maravilloso Y después se vuelve Una segunda naturaleza eso Lo haces a pesar tuyo Ya funciona En este departamento El nuevo no tengo vecinos Para mirar La verdad que no tengo nadie Pero en el otro Hasta usaba el telescopio El telescopio lo más Todo El telescopio lo más Tenía un chongo así en diagonal Que lo veía A las 7 de la tarde Que salía a fumar en calzoncillo Loca me volvía Y estaba mirándolo 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 Era la ceremonia Del pucho del tipo Y yo me ponía De la ventana A mirarlo A mirarlo A mirarlo A mí me gustaba A mí me gustaba uno Que se bañaba ¿Lo podías llegar a ver? Sí Me encantaba Me encantaba Pero qué privilegio No, no Pero veía hasta la mitad No le veía Pero me imagino Veía cuando se encabonaba bien el choto O sea No lo veía Pero veía que volvía las manitos para abajo ¿Tu próximo cumpleaños te regalo binoculares? Tengo mi amor Es una de mis cosas preferidas Los binoculares Amo los binoculares Claro, ¿qué me voy a perder el detalle? ¿Cómo me voy a perder ese detalle? Por favor No es bárbaro Es bárbaro Es bárbaro Y cuando ven Cuando se dan cuenta Cuando caminan por la casa en bola Estoy como que No se dan cuenta que está la vecina Es muy lindo mirar cuando el otro no sabe que es visto Claro Qué lindo Y aparte uno cuando no sabe que es visto Es realmente quien es Uno después cuando alguien lo está mirando Ya no es la misma persona que es No es social en ese momento Claro, totalmente No, no está calmo Yo una vez me puse a propósito Porque había un vecino del frente que me estaba mirando Entonces yo me puse a propósito Haciéndome la que leía un libro Y me tocaba Y me tocaba A vos te diste cuenta Me di cuenta Entonces salí al balcón Y empecé a putarraquear el balcón Mientras hacía que leía una revista un libro Y estaba corococó Y me acariciaba la pierna Y el tipo se veía Me está jodiendo Yo notaba que estaba Se había cerrado la cortina Pero había dejado un pedacito abierto Y yo lo veía como que había movimiento Yo flasheé que me estaba mirando ¡Qué pedazo de psicótica loca! ¡Qué bogoncha! ¡Qué bogoncha! Me hubiera gustado filmarlo a mí mismo Para ver el papelón que hacía Es muy lindo espiar Chico, sí, es lindo Es lindo espiar Es lindo... O sea, todo lo que sea Que uno hace sin que el otro sepa Cuando era chico estaba espiando Que se bañaba una empleada Y abrió la puerta y me encontró ¡No! Red de película Película cómica ¡Uy! Tus tobos... O le tiran tinta al coso de la cerradura Y otra me caí del techo por espiar ¿Cómo? Claro, me caí adentro del baño ¿Cómo fue? ¡Uy! Eso lo contó Carlitos Pisé el techo de cartón prensado Y me vine adentro Pero ¿cómo te gustaba? Eras muy pajero, Carlos Pero tenía 9, 10 años Bueno, pero eras un pajero de 9, 10 años Tremendo, tremendo, tremendo No te importa qué edad tengas Eras un pajerito Ahora, qué fuerte Cuando el nene es tan sexual Porque no puede utilizar su sexualidad No Más que tocarse un poco Y tampoco va a eyacular ni nada No, no me tocaba en esa época Entonces es como que está nervioso todo el tiempo Es una persona hiperquinética Porque está caliente Yo dormía con muñecas Y no sabe dónde ponerlo todo eso Yo dormía con dos muñecas Y le sacaba... ¿Cómo con dos muñecas? ¿Pero por qué tu mamá te dejaba dormir con dos muñecas? Ni a mí me las dejó Mi mamá nunca pudo nada conmigo O sea, él no... Pero Carlos, era... Pero te quedaste solo con esa excitación Con dos muñequitas ¿Muñecas como las que encontraste en la... Ah, sí Ah, grande De este tamaño ¿Y dónde las encontraste? ¿Eran de tu hermana? Eran de mi hermana Que ya era más grande Me llevaba ocho años y ya no jugaba con la mujer Fetiches de Carlos Sturze Y de la vida en general que uno tiene, ¿no? En esa época estaba la Caldera del Diablo Con Mía Farrow Entonces una era Mía Farrow Y la otra era la Morocha Que no me acuerdo el nombre Eran las dos No, y vos pensabas Y vos pensabas que estabas con las dos minas Sí, eran mis novias ¿Pero qué les hacías? Sacarles la ropa, ¿qué más? Me sacaba la ropa Armaba historias de noviazgo ¿Te tocaba en el fronicito? Te tocaba las tetitas Cada una semana me ponen alimento fronicito No, no, no No existía mi fronicito en ese momento No, no, no existía ¿Para qué hacías entonces? Nada Las acariciaba, armaba historias Me dormía con ellas armando historias ¿En tu cabeza? En mi cabeza ¿No les hacías besarse a ellas? Sí, las besaba yo también Y dormía con ellas Pero tu mamá cuando decía ¿Qué estás haciendo con la...? Nunca Yo recuerdo que la psicóloga me decía de Vicente Que se acaba un momento Cuando están en una edad Entre los siete Que uno todavía se acuesta con ellos Se va... Los hace dormir Te quedás un rato Empiezan a hacerte algún capricho A mí, viste que el capricho no va conmigo No va con vos Tienen que hacer con eso Porque tienen una edad Que no saben O sea, no es que se van a terminar tocando Y van a eyacular Entonces ahí se calman No saben qué hacer Entonces es mejor Ni siquiera Entrar en un juego Que capaz que se calientan con la madre O se calientan tocando Se calientan buscándote El roce del cubo Viste Hay como una sensualidad Un erotismo infantil Existe Existe Claro que existe Pero después no sabes dónde meterlo Y como no sabes dónde meterlo Bueno, por eso hay que estar tan alerta Tan... Tan... Muy mirando lo que le pasa a los pibes a esa edad Y no permitir que aparezca ningún hijo de puta Que sabe que el erotismo existe Y que lo utilizan a su favor Por eso hubo una gran crítica Para hacer mierda niños Con estos animadoras A las animadoras Tipo Yusha Que las... Te decían que era para los papás No era para los papás Era para los nenes Claro, era para los nenes Absolutamente Y hubo mucha crítica con eso Y bueno, pero Hay un erotismo infantil Que evidentemente Digamos, existe En todos los niños Recordemos nuestra infancia Y nos recordamos a nosotros Y nos pensamos a nosotros Y nos acordamos De lo que nos calentaba De lo que no nos calentó Yo por lo menos me acuerdo Y de muy chico Y eso no significa Que haya estado estimulada Por ningún adulto Ni por ninguna... Es mismo Es algo propio de la infancia Lo que pasa es que es mejor Taparlo No hablar de eso Porque no saben qué hacer con eso Claro, pero es mejor no hablar de eso Los padres como que nos asustamos Y la verdad que O sea, está bueno Tenerlo en cuenta Para que no les pase nada malo A nuestros hijos Con eso que no saben qué es Pero bueno No todo el mundo quiere Abrir esa puerta No Hay gente que le encanta Poner toda la mugre Abajo de la alfombra Y esto no es mugre Es parte de una realidad Es parte de lo que sucede Está ahí La ex de Jim Carrey ¿Lo tienen a Jim Carrey? Sí, el de la más Un genio Rompió el silencio Sobre las fiestas sexuales En la mansión de Playboy A mí me cansa un poco él A mí en la... Pero ahora enloqueció un poco A mí en la película Que más me gustó Es en la peli que estaba... El eterno resplandor No, el eterno resplandor Me echó las pelotas No la aguanté Todo el mundo habla De eterno resplandor Me pareció una verga El eterno resplandor La que está Meryl Streep Lo quiero decir en la cara A vos, a vos A vos y a vos Me pareció una verga El eterno resplandor De una mente No sé qué verga Con resplandesas de luces ¿Cuál te gustó? No, la de Truman Ah, Truman Show Para mí Truman De Truman Show fue... Es decir, me cambió la idea De Jim Carvay Que lo detestaba Tonto y retonto Te detesto El resplandor Te detesto Hay una de los números Carita de hacer Te detesto La máscara La máscara me gustó Te gustó Te gusta más el Jimmy El comediante a vos Sí, no me gustó No, no, no Porque también es un actor Aramático del carajo A mí me gustó una Que era las aventuras Del varón Halterford Que la hacía ahí Que estaba buena Con Meryl Streep A mí él me agota Porque me agota La gente que no para De mover la cara Es muy intenso Tanto La intensidad Que le mete a todo Tiene el mambo en la cara Ahora no te lo bancarías nada Porque él está En tema de conspiranoico Está en conspiranoico Está desnudiendo Todo el tiempo Ahora cosas Se encerró Está barbudo Está raro Está barbudo Barba por acá Está barbudo No mesiánico Como nuestro líder espiritual No, no, conspiranoico Pero está conspiranoico Sí Está con más Que debe tener razón En muchas cosas ¿Cómo se llama El que metieron preso Que habían encontrado Todo lo de Linkedin Y todo ¿Cómo se llama Linkedin? Ah, el que ¿Qué era? ¿Azant? ¿Azant? Bueno O sea, cuando uno piensa En la historia de Assant Bueno, dice Bueno, los conspiranoicos No tienen No está tan loco Él sacó los papelitos El tipo dice Pará, acá tengo todo esto Y está preso Y nunca más va a salir Y no importa Los gobiernos Que se metan ahí Pero bueno Está tratando De que no lo extraditen Para que no salga más Si no Hay una carta de la madre De él que es increíble Que dice Está, estuvo En la embajada de Ecuador Tremendo Metido años Después busca la carta de la madre Que escribe a los carceleros A la gente A los políticos Que lo tienen metido adentro Hace años Bueno, en 1994 Jenny McCarthy Fue Playmate del año Ella era una Playmate En esa época Participó de innumerables fiestas En la casa de Hefner Vos podrías haber estado ahí Yo te veo como un Hugh Hefner Me empata todo el día Desafortunadamente Invitaban Por cada 20 tipos Por cada 20 tipos Todos famosos Y poderosos A una chica ¿Qué tal? ¿Será mucho tipo? Es muy poco Es mucho tipo 20 a 1 Para una chica Sí, invitaban Ellos estaban en el cielo Pero además los chicos También tenían 70 años ¡Uh! ¿Qué hago con esto? ¡Gordo! No se para Esto no, no, no hay manera Un geriátrico Estoy dándole, dándole Son 20 Pero no hacemos un pito No hacemos un pito entero ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís algo? ¿Sentís? Por Dios Pégale que le gusta ¿Sentís? Pégale que le gusta A ver Estúpida Dale Pégale que le gusta Pégale que le gusta ¿Sentís? ¿Sentís? Desafortunadamente Invitaban por cada 20 tipos Todos famosos Obviamente Setentones A una sola chica Solo había mujeres atractivas Y los tipos Más asquerosos Que te puedas imaginar Sí Eran muy 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 Viejos Era Dijo ella Como Avenida Viagra ¡Ah! La decrepitud Avenida Viagra Es buenísimo Un autopista ¡Qué tremendo! Boludo Avenida Viagra Sin miedo Tratando Tratando De que De que suceda No sé qué hacer No hay alguna de las mansiones A nadie le duele No hay mansiones de Playboy Vamos Un poquito más Que no sean estas dos fotitos Nada más Por aquella época Todas las chicas de la mansión Compartíamos el mismo miedo Mansión Playboy Que alguno de los invitados No resista Tenían miedo Que se les quede Se les muere Un poquito con el diario Dale Bueno Esta inquietud La charlamos con Hugh Con Hugh Hefner Quien muy atento Compró un defibrilador Por la duda Compró un defibrilador De la casa De última generación Y contrató Bueno vamos a quedar Con esa foto Ya está Y contrató un servicio Especializado Para Gracias Prefiero Para capacitarnos A todas En reanimación Pero ¿Por qué? Es de hacer reanimación Boca a boca Le hacemos reanimación En la poronga Hacíamos Le tirábamos Sí Lo inflábamos Por el pito Meter un dedo en la cola Y soplále el pito Ahí Dale Dale En aquella época Todas las chicas Estábamos Realmente Qué asco Tener que ir Contra tu voluntad Igual capaz Que en ese momento Vos lo hacías Porque sabías Que ibas a ser Playmate del mes Entonces te cogías Un par de viejos En viagrados Asquerosos Yo me imagino Poner O sea estar Divina Fresca Diosa Y de pronto Un viejo acercándose Con la boca Gracias Con la boca Medio abierto Medio baba Con los dientes Que sabés que no son de él Postizos Me mandó Hugh Hugh me mandó Horrible 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 No quiero ni Imagíname La mediática Recordó que su experiencia Fue positiva Dentro de ese mundo Porque Hugh Estaba casado En ese momento Claro Con una playmate Igual la playmate También dijo que cogía Como el culo Que no Que no Que no es que la pasaban bomba Que no es que Era una cosa espectacular Pero bueno Che hablando de Si ustedes quieren Que se les siga parando El pito Si De Jimmy Porque De Jimmy Sí Me interesa A ver pregunta Si Bueno En tu caso Si ustedes prefieren Que el pito Se les siga parando Y tienen miedo De tomar Viagra Porque tienen problemas Del corazón Entonces prefirirían Prefirirían El Viagra Dejarlo a un costado Aunque según Lo que dice la Barbie Tomen Viagra Que está buenísimo Está bien Tenés que ir al médico Te lo tienen que recetar De médico Y todo eso Tampoco que vas a la farmacia Yo como me receto sola Si fuera Si fuera médica No me No Yo lo que pasa Que a veces lo compro Medio sin receta Porque yo ya le pregunté A la médica Si había algún problema Si tomaba No No Me dijo así Porque bueno Me pidió estudios Y todo eso Parece que el uso De la computadora Podría causar Difunción eréctil Ojo con la computadora Yo pensé Que no le gustaba más Ah es eso Que el tipo Está todo el día Con una computadora Era eso Ay lo voy a llamar Ay cerrásela Rompefela Rompefela Bueno parece Que en un estudio Recientemente publicado En la revista Andrology Muestra que por cada 72 minutos adicionales Que un hombre Pasa frente a la computadora Durante su tiempo libre Las posibilidades De desarrollar Difunción eréctil Aumentan 3,57 veces Ay nina No se te para más 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 Loca Dejale Para que tremendo Estar casada Con un tipo Que no puede tomar Viagra O que se niega Porque a veces El tipo Hemos hablado mucho Acá en este programa De mujeres Que los tipos No les interesa Ya seguir cogiendo Y ellas todavía Tienen ganas Obvio ¿Qué haces ahí? Estoy viva Te buscas otro Te metes un palo Te metes un palo al principio Te haces la paja En la bañadera Mientras él duerme El destino de eso Es que haces todo eso Pero te terminás buscándote otro Y sí A veces hay minas Que no se lo puede permitir Y renuncias para siempre A tu sexualidad Y renuncias Porque renuncias Con la pareja O sea la pareja Ya no te Ya se terminó Se terminó O sea hay gente Que hace un pacto De amoroso Amoroso tan grande Donde lo individual Termina siendo Lo Lo colectivo Bueno en este caso Lo parejil Lo parejil Qué feo Qué espanto Chicos tengan libertad Váyanse Si no quieren quedarse ahí Pero bueno A veces son muchos años de vida Y ahora me voy a separar Tengo 70 años Reivindico a Amelia Bense ¿Por qué? Porque tenía Sexualidad A los 100 años todavía Es una maravilla Pero que la sexualidad Se tiene siempre Mirá mi Que dice Me dio un beso En la comisura Porque la sexualidad No es solamente la genitalidad La sexualidad es todo Porque podés no coger Con el tipo Pero de pronto Agarrarte de la mano La sensualidad No El elotismo Es otra cosa No obstante No se encontró evidencia Que sugiera que las otras actividades Mirar la televisión Y conducir Incrementaran el riesgo De que la chota Se te vaya bajando Los científicos Llegaron a este resultado De muchos datos De 200.000 hombres Entre 40 y 60 años Esta información Se obtuvo En el Reino Unido En la actualidad No existe Una regulación clara Sobre la cantidad Y frecuencia De la actividad física Diaria requerida Para el tratamiento De difusiones eréctiles De diferentes tipos Pero parecería Que si haces ejercicio Aeróbico Con una intensidad Moderada De moderada A vigorosa No, no Lento, lento, lento ¿Vuelve a vivir? Se te puede volver A parar el pito Claro Estás viva La endorfina Podés creer Pero tengo que correr 3 kilómetros Antes de ponerla Pero está viva Tremendo Chicos Tengo algunas cosas más Que tienen que ver Con lo sexual Se las voy a contar En un ratito Nada más Tengo los récords De sexo Más sorprendentes Del mundo ¿De tiempo? La mayor orgía De la historia Pero primero Vamos a poner Un poco de música Y después vengo Y se los cuento Con alguien muy especial